Juan Vargas Monge lo tenía muy claro, que el cante largo y el toque virtuoso convertían al cante hondo en folclore, que la adicción del cantaor convertida en locución de telediario mata al melisma, que el abuso del baile, alargado estéticamente hasta la extenuación de cualquier reloj, completa el horario político del teatro. A veces el flamenco es lo más bello y de repente la cosa más fea del mundo. El día que la encontré, lo señalaito a punta de navaja, pima sobre la pared El cochino de los villancicos, zampampa y caramba. La gata de aquella rara soleada Y el Gonzalo García Pelayo, el flamenco tiene algo de caminante. Y también está la pastora y filigrana, está ahí afirmándose, pisando la tierra con carácter. Cuando dice que ser gitano es sobre todo un asunto político. Ahí, ahí mismo es donde debemos empezar a pensar el cante, la guitarra y el baile. Y hoy andamos, nanita, naná, nanita, eh, 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 eh. que he sacado con quererte ayayay en el patio del blanco niño ayayay todavía no sé si es bueno o es malo pero cómo ha dignificado su casa del vacío haciéndola Bernarda Alba, ¿verdad? ¿Flamenco qué? ¿Qué qué? ¿El flamenco qué? ¿No lo ve usted? Lo que es C.